Audiovedabase.com presenta Shrimad Bhagavatam, canto primero, capítulo 5, texto 21. Traducción y significado por su divina gracia Asebhaktivedanta Swami Prabhupada. Tu merced posee una visión perfecta. Tú mismo puedes conocer a la superalma y personalidad de Dios, debido a que estás presente como porción plenaria del Señor. Aunque tú no naces, has aparecido en esta tierra por el bienestar de la gente. Por favor, describe pues más vívidamente los trascendentales pasatiempos de la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna. Significado. Sirelavia Sadeva es la encarnación apoderada y una porción plenaria de la personalidad de Dios, Sri Krishna. Él descendió por su misericordia sin causa para liberar a las almas caídas que se encuentran en el mundo material. Las almas, las caídas y olvidadas almas, están separadas del amoroso servicio trascendental del Señor. Las entidades vivientes son partes integrales del Señor y son servidoras del Señor eternamente. Por lo tanto, todas las escrituras védicas se han puesto en un orden sistemático para beneficio de las almas caídas, y es deber de estas últimas sacar provecho de dichas escrituras y librarse del cautiverio de la existencia material. Aunque formalmente Srila Narada Rishi es el maestro espiritual de Srila Vyasadeva, este no depende en absoluto de un maestro espiritual, porque en esencia, él es el maestro espiritual de todas las demás personas. Pero, como él está haciendo las veces de una acharya, nos ha enseñado con su propia conducta que uno debe tener un maestro espiritual, aunque sea Dios mismo. El Señor Sri Krishna, el Señor Sri Rama y el Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu, todas encarnaciones de Dios, aceptaron maestros espirituales formales, aunque por su naturaleza trascendental, estaban conscientes de todo el conocimiento. Con objeto de dirigir a la gente en general hacia los pies del loto del Señor Sri Krishna, él mismo, en la encarnación de Vyasadeva, está delineando los trascendentales pasatiempos del Señor.